Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y dar me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con una nueva noticia. Palabras significativas de Alil Brahim Ceylan. Amor y lealtad. Puede encontrar noticias sobre Alil y Sila en nuestro canal. Alil dejó Sila por los problemas que tenían en el trabajo. Esto molestó mucho a sus fanáticos, pero creemos que. Esta separación no durará mucho. Y creemos que pronto se reconciliarán. El intercambio de Alil en las redes sociales tuvo un gran impacto. Amor y lealtad, tu aprecio está relacionado con estas dos palabras mira lo que hay dentro. Sabemos que lo más valioso para ti es el amor y la lealtad. Y créeme que te quieren tanto, te queremos tanto. Que esa sonrisa nunca se desvanezca, siempre estamos contigo. Un fan compartió esta publicación para Alil. Es muy significativo que Alil elogie a quienes lo apoyan. Mis queridos amigos, ¿qué opinan sobre el compartir de Alil? No olvide escribir sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Adiós. 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 Adiós.